... Encuentro Empresas visita un nuevo establecimiento de restauración, Crónicas Carnívoras, una nueva franquicia ubicada en la calle Antonio Guisado Tapia, al frente de la cual está un joven emprendedor villanovense. Crónicas Carnívoras A ver, cuéntanos un poco, en estos tiempos a lo mejor que gente no se aventura, porque una persona joven se lanza a abrir un establecimiento franquiciado. Bueno, yo tengo un negocio, mi padre lleva 20 años en lo que es el tema de la hostelería, y mirando de una vez estuvimos hablando sobre montar un restaurante, montar un negocio sobre el tema de la hostelería, y nos fijamos mucho en esta franquicia. Hemos estado yendo 4 o 5 meses a Badajoz y hasta que no hemos decidido montarlo por nuestra cuenta, nosotros. ¿Qué tiene de especial en este caso Crónicas Carnívoras? ¿Qué se ofrece? Es comida en abundancia a precios bajos. El precio de nuestras tapas, sobre todo lo que más pide la gente, tapas, burritos, que es bajo. Te piden una tapa de bacalado dorado por 3,50. Y es lo que más o menos, después con la comida, es grandísimo todo y el precio es muy bajo. En este caso cuentas con la experiencia, a pesar de la juventud, de un negocio familiar, como dices, de más de 20 años, que supongo que también eso a la hora de poner en marcha tu establecimiento habrá sido importante. Claro, también tengo gracias a mi padre y a mi hermano, que me están ayudando mucho en esto, y he podido tirar para adelante con todo. Crónicas va a abrir todos los días, tiene un horario amplio, imagino. Sí, abrimos todos los días, pero abrimos todos los días, de 1 a 4 y media, después cerramos un descansillo y abrimos desde 8 y media a 12 y cocina. Después, si hay gente, nos quedaremos más tarde.